Ahora ya se está grabando, es el segundo debate de una serie dentro del ciclo de ética y comunicación científica de la Asociación Española de Comunicación Científica y en esta ocasión el primer debate fue sobre conflicto de intereses, no sé si pudisteis asistir o no, participó Marcel Mauri, un experto en este campo y en esta ocasión el formato va a cambiar un poquitín. Voy a presentaros a las personas que van a dirigir el debate, van a participar desde el principio, van a llevar la voz cantante y que van a ser, bueno aquí las tenéis, a Gema del Caño y a Rocío Benavente. Gema del Caño, yo creo que la conocéis todos, pero bueno, por encima una presentación así muy ligerita. Ella es farmacéutica, está especializada en innovación, biotecnología y seguridad alimentaria y lleva trabajando para la industria alimentaria más de la mitad de su vida profesional. Por otra parte, tiene un perfil de divulgación muy activo, es muy activa en redes sociales y bueno, pues también ha escrito blogs, también es profesora, ha colaborado con Naukas y en Salud Sin Bulos y ha participado en muchos medios de comunicación, pero sobre todo por lo que está aquí y la hemos invitado a participar es porque tiene muchísima experiencia en redes sociales, la conoceréis como Farmagema y pues sobre esto un poco va a versar el debate Twitch, conversación de hoy. La otra persona que va a estar allí tirando de la lengua Gema y bueno, la verdad que va a ser interesante, va a ser un poco un tira y afloja entre las dos, es Rocío Benavente, coordina Maldita Ciencia, ella es periodista y bueno, ha trabajado y colaborado con un montón de medios desde, bueno, el Confidencial, Jotdown, la agencia Sync, Mujeres con Ciencia y ahora está muy metida, vamos, está coordinando Maldita Ciencia que bueno, pues aquí la tenemos peleando contra bulos y desinformación a tope. Rocío va a dirigir un poco esta conversación como si fuera un Twitch a lo que está muy muy acostumbrada y hay una serie de preguntas que ya nos habéis hecho algunos de los participantes y ella tiene, podrá ir introduciéndolas dentro de esta conversación y si queréis preguntar cualquier otra cosa os pediríamos que las hicieras a través del chat, Rocío las va a poder ir viendo y vamos a ir, pues van a ir ellas contestando y dialogando sobre el tema, ¿vale? Y sin más, Rocío, todo tuyo la conversación. Bueno, muchas gracias Cita y me encanta veros a todos aquí. Esto va a tener un formato un poco diferente de la primera sesión que hicimos porque creemos que así como de la deontología de la comunicación científica probablemente había algún experto que podía darnos una especie de convenio magistral, creemos que de la ética de la divulgación en redes sociales es más difícil que haya alguien que tenga esta parte del conocimiento teórico y sin embargo nos parecía que era más interesante encontrar a alguien que creamos que se ha podido encontrar con esas dudas éticas que todos a lo mejor podemos seguir gestionando cuando nos bajamos un poco al barro de divulgar en las redes sociales que puede ser la divulgación más en el barro que hay, para lo bueno y para lo malo y creemos que Gema es un buen perfil para eso porque es muy activa en redes sociales porque ha tratado muchos temas que han sido delicados estoy pensando en vacunas, estoy pensando en mascarillas porque además ella trabaja en una parte de la innovación científica que tiene sus propios dilemas éticos muy evidentes para todo el mundo no es que las otras partes de la ciencia no los tengan pero digamos que pertenecer a la industria alimentaria, la industria farmacéutica a todos nos viene muy bien que aristas se mueven en esa parte entonces bueno, la idea es que el formato como ya la persona que viene, viene por un motivo diferente pues creíamos que también tenía más sentido que más que pedirle a Gema que se preparase una exposición pues hiciésemos una conversación un poco más informal vamos a hablar ella y yo y el que tenga una pregunta por favor que la deje en el chat yo voy a estar atenta para irla incorporando según hablamos no hace falta que esperemos a un turno final de preguntas me parece que esto guía mucho más la conversación hacia las cosas que nos pueden interesar y la idea no es sacar un qué se hace bien, qué se hace mal quién lo hace bien, quién lo hace mal porque creemos que desde luego desde la junta de la F2 no somos nadie y Gema por lo que ella ya nos ha dicho tampoco se siente en condición de sentarle las normas a nadie sino pues sacar reflexiones un poco que podamos aplicar sobre las que hacer esta noche una segunda pensada que hagamos nuestra casa y con suerte pues poder responder algunas preguntas entre todos este es un poco el objetivo de hoy entonces nada, yo Gema te voy a plantear un poco la primera pregunta porque tú haces divulgación en redes sociales pero también haces divulgación en eventos también has escrito un libro, también das clases que al final eso es otra parte de la comunicación científica pero este evento va específicamente de la comunicación en redes sociales entonces mi pregunta es ¿tú crees que cuando te sientas ante el teclado o con el móvil en la mano estás a punto de ejercer la comunicación científica en redes sociales en el formato que sea ¿hay unas consideraciones éticas especiales, específicas que tienen que ver con este canal en concreto? bueno, primero buenas tardes a todos muchas gracias por dejarme participar aquí me da cuenta mientras estabas hablando que tengo las gafas puestas y claro, cuando haces comunicación cuando haces lo que sea en redes sociales pues yo me quito las gafas porque mi alter ego, Farmagema, no lleva gafas que es una de las excusas que pongo por ahí, te he visto en la tele y digo, no creo que fuera yo porque ¿llevaba gafas? no, pues yo sí entonces pues no era yo creyéndome aquí bueno, Clark Kent y Superman tú te vas a decir ahora los dos de Farmagema es Superman y no pasa nada pero porque en realidad en redes sociales no somos quienes somos en realidad muchas veces y para mí es una de las partes más importantes de esta ética en las redes sociales y es que seas la misma persona cuando estás comentando algo con alguien que cuando lo estás haciendo en redes sociales y esa misma ética tiene que ser a la hora de tener el respeto por la persona que tienes enfrente cuando no estás viéndola que es algo que ahora mismo nos falla un poco en las redes sociales se puede hacer comunicación muy buena comunicación con mucha ética siempre que la persona la tenga previamente si no partimos de una base de el respeto la educación la humildad pues da igual no vas a tener ética en ningún momento y yo creo que actualmente voy a llevármela a mi terreno porque es la cosa más fácil ¿sabéis lo que pasa con la legislación alimentaria? que la picaresca de los que trabajamos en la industria a la hora de hacer etiquetados a la hora de poner reclamos va un poco por delante de la legislación en papel pues yo creo que esto pasa que ha pasado con las redes sociales y la ética cuando en las redes sociales éramos cuatro amigos pues éramos cuatro amigos que nos llevábamos fenomenal y quedábamos un día en Madrid nos juntábamos todos y que guay esto en las redes sociales ¿no? y esto ha sido una explosión brutal que creo que no se ha sabido acotar desde el punto de vista de la ética y de otras muchas más cosas a la explosión que realmente ha habido o sea yo creo que ha evolucionado mucho más rápido lo que hemos hecho con las redes sociales que lo que fueron en un principio entonces no se ha creo que no se ha llegado a acotar y a enfocar proporcionalmente con lo que son ahora mismo las redes sociales y desde el punto de vista de la comunicación o venimos ya con esa ética de antes o las redes sociales no tienen ningún soporte ético por sí mismo para poder hacer esa comunicación yo creo que además corrígeme si no crees que es así pero yo creo que las redes sociales tienen un par de cosas que las hace especialmente el salvaje oeste una es que son un poco el salvaje oeste es decir que te puedes encontrar con gente que no cumpla las mínimas normas de educación por decir algo muy básico ya no hablo de conocimientos hablo de educación lo cual siempre pues te lo hace especialmente visceral ¿no? ese momento y luego toda la prisa ¿no? o sea al final en redes sociales hay mucha velocidad para producir contenidos la conexión cambia muy rápido que son dos cosas en fin que van en contra un poco de esa reflexión un poco que asumimos que asociamos con comportarse con cierta ética profesional ¿no? que es una cosa pues que en fin requeriría un poquito de tomarte las cosas con una pensada y el anonimato de mucha gente ¿no? que aprovecha bueno pues pues precisamente que no tiene que dar la cara para bueno pues ponerte en ese momento tenso ¿no? en el que tú estás haciendo una comunicación sana estás dando una información lo más objetiva posible y tal y aprovechan ese ese anonimato para bueno pues eso falta de educación críticas sin sentido hacemos me gusta mucho eso que dices de la rapidez porque es muy difícil explicar en muy poquitos caracteres las cosas que son grises y en comunicación científica es todo casi todo es gris o sea hay muy pocas cosas que bueno y alimentación no te voy a contar o sea que encima esto cambia cada tres días es muy difícil sintetizar en muy poco espacio un gris y yo creo que bueno pues tenemos que tender a ello pero no tengo claro si tiene más éxito el blanco sí sí que lo tengo claro pero lo que pasa es que no me gusta la respuesta o sea tiene más más éxito el blanco y el negro que el gris pero el gris es la realidad ¿no? y bueno pues no siempre se viraliza tanto el gris claro eso no significa que no tengamos que estar siempre en ese gris ¿eh? sí en la lista esa de ideas para llevarnos a casa cómo trabajamos el gris para que sea tan atractivo como el blanco y el negro ¿no? en las redes sociales que es una cosa muy difícil cuando además los mensajes se te pueden despiezar ¿no? y sacarte de contexto en cualquier momento y en cualquier lugar vamos directos segunda pregunta o segundo tema y vamos directos a uno de los grandes melones de la comunicación y la ética científica es la publicidad la publicidad más o menos encubierta incluso la no encubierta pero encima la que está encubierta todavía más por parte de gente que se dedica a la comunicación científica que tiene que pagar facturas como todo el mundo pues aquello creo que todos tenemos claro pero que en un lugar como en las redes sociales se convierte en un problema de ética y de desinformación científica yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez y cómo lo has gestionado y un poco qué opinas más allá de tu experiencia personal pero como alguien que haya pensado en ello sobre si esto se puede hacer éticamente si hay alguna forma de hacer publicidad por parte de los comunicadores científicos en redes sociales que no pise en líneas éticas en líneas rojas aquí tengo un poco de conflicto porque por un lado para mí es muy sencillo lo comentábamos antes todos los días llegan ofertas de publicidad de que hagas tal promoción o tal otra y tal para mí es muy sencillo porque yo ya tengo mi trabajo entonces para yo no necesito hacer esa publicidad para mi día a día porque mantengo mi trabajo y bueno pues me lo quito de mi de mi de mi tiempo o sea todo lo que quiera hacer en comunicación o en tal bueno pues me lo quito de mi de mi rato de estar pues haciendo otras cosas es que bueno pues como me gusta pues Arna con gusto no pica y por este lado claro yo digo no es que yo no hago esto porque tengo mi trabajo y no necesito publicidad y por el otro lado digo es que necesitamos divulgadores profesionalizados que sepan cómo se hace divulgación comunicación que sean expertos en su tema y que no necesiten recurrir a la publicidad para hacer o para cubrir su espectro entonces claro mi planteamiento es joder cobremos como divulgadores como profesionales de la divulgación que es un hueco que ahora mismo es muy complicado de muy poca gente conozco que vive claramente la divulgación y quienes en algún momento quienes viven 100% de la divulgación estoy segurísima que en algún momento han hecho así con lo de la publicidad en plan es que fíjate entonces creo que es muy importante profesionalizar al comunicador y al divulgador para intentar evitar esa tener que recurrir a la publicidad yo lo veo vamos lo veo mucho quizá los profesionales de la comunicación que vienen que se especializan después en ese ámbito pero ya son profesionales y ya bueno pues tienen su suelo su trabajo sus cosas ahí pues es más sencillo pero quien es un divulgador científico un solo divulgador deja su vida para dedicarse a esto pues lo tiene que pasar realmente mal porque no está profesionalizado y bueno pues no 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 está es que no sé si se dice así ¿no? pero no te pagan por el trabajo que estás haciendo en divulgación hasta ahora claro muchos decimos y yo me reconozco que lo he hecho muchas veces es que no te podemos pagar bueno no te preocupes que es más importante lo que voy a comunicar que ganar dinero pero es que la realidad es que flaco favor le estoy haciendo al resto de mis compañeros ¿no? entonces yo hace mucho tiempo que que no pues que no acepto este tipo de propuestas no por mí porque ya os digo que pues yo esto lo hago por vicio pero sí por el respeto a mis compañeros y claro no solo la publicidad sino lo complicado que te lo ponen ¿no? comentábamos antes es que a veces dices que no varias veces a una publicidad pero te envían productos a casa directamente que es como con arroba farmagema me han llegado cosas a casa ¿eh? pero como sabéis donde es que no sabéis ni mi apellido sí 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 da muchísimo susto sí sí y ya te digo y ponía eso arroba farmagema digo es que ni siquiera sabéis mi apellido ahí se encontraba donde vivo o donde tal muy muy complicado y luego también esa publicidad como medio encubierta ¿no? de bueno no hace falta que hagas publicidad tú solo nos das la información pones tu cara para dar información objetiva y ya nosotros por detrás ponemos la publicidad y eso también es publicidad y hasta que no te sientas y lo piensas muy despacio dices uff realmente ellos saben cómo hacerlo que trabajan en marketing entonces saben cómo hacerte el lío para que tú pienses que estás haciéndolo de forma ética y profesional entonces yo como ya trabajo para la industria alimentaria hay que decir que ética tengo poca lo saben todos fíjate lo que hago con las etiquetas pero sí que tengo claro que para mí es súper importante dormir tranquila todas las noches y no aceptar ninguna propuesta que no hiciera de forma gratuita yo haría esto gratis lo haría pues si me pagas fenomenal que es lo que hay que hacer no lo haría gratis es que no tienes dinero en todo el universo para que yo lo haga porque no lo haría de forma gratuita ese es mi único criterio no sé si es el bueno el malo el regular es muy respetable también que alguien quiera pagar las facturas yo creo que partimos de eso que todo el mundo tiene que pagar facturas y eso en la profesión periodística también lo sabemos lo que pasa es que también desprestigia un poco pero a la persona a lo mejor llevas mucho tiempo trabajando en un ámbito la lías así te metes en una publicidad en la que te han hecho el lío pues desprestigias mucho tu profesionalidad pero yo creo que no solo a la persona también a la profesión o sea porque el problema es que la gente el público puede no diferenciar quiero decir los periodistas tenemos todos mala fama y no todos lo hacemos igual de mal pero no importa porque hay unos cuantos que se han encargado de de hacernos el nombre a todos y y eso queda ahí y yo vamos no 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 es por poner las quejas de los periodistas mucho menos pero el efecto es que eso al final emborrona un poco a todo el mundo estaba escuchándote Gemma y se me ocurría preguntarte fíjate si tú no crees que puede haber una ventaja para el público en que la publicidad de cosas relacionadas con la ciencia la haga gente que sabe ciencia y no solamente una cara de un actor no sé qué puedes opinar o en redes sociales alguien que tenga muchos seguidores vaya pero que sea experto en ciencia claro imagínate a lo mejor que tú hicieras publicidad de productos relacionados con tu área de conocimiento sería para el público mejor que que la hiciese un influencer siempre supongo claro siempre que te dejas meter cuchara en lo que vas a contar y en lo que no pero 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 vamos es que eso por supuesto o sea yo creo que las 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 el gran filón de las empresas pero no me refiero a las empresas que hacen la publicidad sino al público que va a recibir esa información al final la publicidad es un tipo de comunicación claro pero es que o sea si yo me veo como público y Esther me promociona no sé qué compañía médica porque va mejor para el corazón funciona allí fenomenal y no sé qué es que yo voy a muerte o sea porque Esther para mí es una grandísima profesional controla mucho de este tema y si ella me lo dice yo voy a saco que como como sé que Esther ya lo sé que Esther sí que tiene mucho criterio y mucha ética pero como sé cuál es el límite o sea como sé cuando nos hemos ido hacia un lado y cuando nos hemos ido hacia otro y cómo podríamos hacer para que el público lo supiera es un melón es un melón o sea mi pregunta es ¿hay una forma ética de hacer publicidad en redes sociales con la comunicación científica? me pregunto yo creo que hay una forma ética de informar sobre un tema en el que puede haber un rédito económico después pero tienes que informar por ejemplo tú quieres promocionar yo que sé o sea una empresa que quiere que publicites yo que sé es que no yo hice una vez una colaboración con con los huertos de Almería ¿no? con bueno con los huertos claro promocionas que esas frutas y verduras que se hacen allí son estupendas y maravillosas y que tenemos que tomar más fruta y verdura de invernadero y entonces pues alguien puede pensar ¿cuánto le han pagado a esta? para que diga que compre esta fruta y no esta otra y yo creo que bueno pues que parte de la de tu ética va en informar de forma objetivamente y que nadie en ningún momento te censure nada de la información que vas a dar entonces cuando te garantizan oye que si a mí me parece una castaña voy a decir que es una castaña pues todos están amigos a mí me ha pasado alguna vez por ejemplo con no voy a decir el programa de televisión ¿no? pero justo antes de salir íbamos a quitar los mitos del agua de mar entonces justo antes de salir me dicen y tienes que decir que el agua de grifo y sacas esta botella que la vas a poner en tu mesa es mejor y dije es que el agua de grifo no es mejor y me dijeron ya hombre pero es que ya sé que no es mejor pero es mejor que el agua de mar digo bueno es que tú el agua de mar no lo puedes beber y el agua de grifo es estupenda y esta botella que me pones aquí la estaría promocionando pues no sales pues no salgo hasta luego sabes que que yo que sé o sea si me dejas salir y decir este agua es buena y el agua del grifo es maravillosa y el agua de mar es tóxica y no me vas a poner ningún filtro pues sin más pero si me vas a poner un filtro de esto no lo digas pues entonces ya estamos teniendo un problema eso me ha pasado alguna vez justo Oscar en el chat Oscar Huertas dice y luego estamos los que hacemos una actividad con una marca y no hablamos especialmente bien de ella y a pesar de eso les parece maravilloso pues esas marcas existen hay que encontrarlas pero existen que lo que quieren es que se digan que no quieren que digas nada de ellas especial sino asociarse un poco a la buena comunicación científica y oye pues que te quieren echar una mano para hacer cosas ahí también hay un debate interesantillo ahí vamos a reconocer las redes sociales porque creo que estamos hablando ya de temas que tienen más de la comunicación científica en general que está muy bien pero vamos a irnos hacia las redes sociales porque otra de las cosas que nos interesaba hablar contigo es que claro en las redes sociales las cosas que uno ve cuando entran no dependen enteramente de uno sino que hay ahí unos entes digamos opacos para la mayoría de los mortales que son los algoritmos que bueno pues favorecen algunas cosas sobre otras aprenden del usuario para enseñarle y de los usuarios en general para enseñarle las cosas que más atención atraen y todos sabemos que muchas de las cosas que más atención atraen pues no serían las más relevantes o las más interesantes para nosotros comunicadores científicos o que nos gustaría que la gente tuviese delante para bueno pues esta labor de comunicación científica que creemos que tenemos algún tipo de objetivo social fin social cuando nos hincha el ego eso es otro tema también pero me gustaría saber si esto es algo en lo que tú piensas un poco cuando te pones al teclado digamos del ordenador o del móvil para poner un tweet o para hacer algún tipo de contenido para redes sociales un poco si esto es algo en lo que piensas o no o como como lo gestionas por este tema yo intento volver un poco personalmente cuando hago uso de las redes sociales y de no solo de las redes sociales en google y en todos los sitios también intento volver un poco loco al algoritmo porque creo que es muy importante seguir manteniendo el pensamiento crítico y para mantener el pensamiento crítico tienes que buscar opiniones diferentes a las tuyas entonces es un poco como cuando tienes hijos y compartes con ellos el spotify o sea no sabe ni qué ponerte porque lo mismo tienes a yo que sé los cantajuegos que era de cuando mi hijo era pequeño ahora tengo a Pizarrap y a Rigoberta Bandini y entonces spotify está como pero pero vamos a ver pues lo mismo con esos algoritmos sí que tenemos que y deberíamos tener precaución con ellos y cada vez están bueno y ahora en twitter muchísimo más que antes pero en tiktok en instagram o sea el tema de los algoritmos es brutal en facebook o sea y ahora en twitter se está se está viendo tú te has metido en tiktok Gemma haces cositas para tiktok pues lo hice hace un tiempo o sea me metí hace o sea me hice un perfil hace un tiempo y luego dije uff que pereza otra vez empezar a decir a entender esta movida es que jovar y era súper complicado y mi hijo fenomenal pero vi que el grupo objetivo era gente muy joven y digo otra vez que si el zumo y la naranja no es lo mismo o sea dios mío que me da toda la pereza del mundo con mil perdones y ya creo que lo hemos comentado alguna vez como gente como maldita o como mira Oscar que está aquí que se ha sabido adaptar fenomenal Farma Enfurecida también lo hace fenomenal se han sabido adaptar a esos diferentes medios o esas redes sociales yo a mí sinceramente me hago mucha pereza y después de un tiempo pues hablé mi hijo sí que lo tenía y tal y bueno pues yo tengo ahí el perfil abierto no lo uso y muy orgullosa el otro día porque hablaba con mi hijo de yo creo que tenemos un problema con TikTok y él dijo yo también lo creo y desinstaló la aplicación entonces voy a presumir de que hizo eso porque creo que no es algo muy habitual y dijo es verdad tenemos un problema con TikTok cuanto más hablábamos de los algoritmos perdóname porque te he liado con lo de TikTok me ha hecho gracia cuando lo has dicho te imaginaba haciendo los bailes y los chales bueno pues tengo dos bailes que hice allí en la pandemia con el niño y hice lo que más subí fue en la época de la pandemia con cómo ponerse la mascarilla cómo lavar las manos no sé qué y ahí sí que me parece importante informar a todo el mundo lo mejor que pudiera en el mayor número de sitios en cuanto ya te digo los algoritmos nos ofrecen lo que queremos ver y además nosotros lo fomentamos aún más con nuestro sesgo de confirmación porque claro como no va a ser cierto si yo cada vez que entro en redes sociales me sale esto mismo que ya estoy buscando que confirma lo que yo ya pensaba entonces nos metemos en un bucle pensando que las redes sociales es algo muy abierto cuando en realidad haces algo súper pequeñito y súper cerrado que es lo que hace ese algoritmo cerrarnos en un hueco muy chiquitillo y tenemos que volverle loco claro tenemos que buscar información de todos los sitios a veces hay palabras claves que le vuelven un poco turuleta o sea si buscas a lo mejor una frase que no va perfectamente acorde con lo que tú vas a decir después eso tal bueno pues vuelves un poquillo un poquillo loco yo a la hora de escribir no pienso en el en el algoritmo lo pienso más a la hora de recibir información y me da bastante susto no te creas que es algo que me gusta hay una cosa que pienso de la que me acuerdo a veces hizo Javi Salas hace un par de años o tres ya no me acuerdo exactamente una investigación sobre los contenidos más vistos en YouTube relacionados un poco con la desinformación las conspiraciones el terraplanismo y demás y una de las cosas que decía es que hay muchos vídeos que tienen que generan el efecto accidente de tráfico que es que parece o sea que aunque tú no estés de acuerdo como es muy polémico muy chocante te quedas mirando ¿no? y eso es lo que acaba formando un atasco en el carril contrario a donde hubo un accidente ¿no? toda la gente que se frena y pasa mucho rato mirando entonces que muchas veces los vídeos más vistos son los más vistos no porque haya mucha gente que en principio esté de acuerdo con ellos pero sí porque se los queda mirando mucho rato y eso el algoritmo identifica como que tienen mucho interés y entonces también les da más visibilidad y el tema es que los más vistos suelen conllevar otros más vistos del mismo tema y acaba uno cayendo o el público o los usuarios pueden acabar cayendo en una especie de madriguera de conejo en el que de partida no tenían ideas conspiratorias y cuando terminan de echar la tarde en YouTube que se han ensayo toda la tarde las tienen todas ¿no? porque al final una cosa va enganchando a la otra y yo me pregunto si como comunicadores científicos no deberíamos aprender a aprovechar ese efecto a nuestro favor ¿no? y intentar como hacer cosas muy impactantes pero que jueguen a nuestro favor para enganchar ¿no? esa atención y que el algoritmo piense que lo que estamos diciendo es lo que tiene más interés que nosotros evidentemente pensamos que sí porque por eso lo decimos sería interesante eso cuidado con no caer en el clickbait claro que estamos en ese mismo debate ético ¿no? que a mí personalmente me ha pasado ¿no? que intentas un shock ahí tremendo y tal es que has usado el clickbait y digo pues es verdad y se te pasa por el otro lado ahí está ahí está y te vas justo al otro lado ¿no? pero sí o sea yo creo que que debemos ser al menos igual de impactantes o de claros de es que hay no sé yo creo que lo dije en la pandemia ¿no? que la ciencia de verdad es muy caca entonces o sea muy caca con cariño ¿no? pero que es mucho menos emocionante que decir que la tierra es plana y la ciencia va y viene y se equivoca y vuelve a empezar y va para allá y viene para acá entonces claro tiene muchísima menos emoción porque ¿cómo? ¿qué emoción va a tener alguien que se equivoca lo reconoce rectifica y aporta algo nuevo? es que eso es muy vulgar mira es que Oscar dice que sí que sí que hay que hacer el efecto no el clickbait pero bueno no dice si hay clickbait dice pues sí no sé sí exactamente que da el clickbait y al efecto al efecto este accidente tráfico hay que hacer eso pero no solo eso cuando dicen que has caído el ser un programa hormiguero y digo sí pero también hago este otro contenido profundo yo creo que Oscar tiene mucha razón al final estas técnicas de comunicaciones no son nada simplonas ni tontas las que usan en maldita hablamos de los malos los desinformadores los buleros los malos como no sabemos muy quiénes son pero sabemos que están ahí son muy finos comunicando lo hacen muy bien también es verdad que cuando no te tienes que basar en la realidad pues eres mucho más creativo claro pero tienes más libertad de maniobra pero es verdad que estas técnicas hay que saber aprovecharlas a nuestro favor como tú dices sin caer en la mala información en las malas praxis pero aprovechar aprovechar dice David que trataría de hacer algo impactante que sea riguroso pero también divertido y nos lleve un contenido más profundo si esa es la madre del cordero yo creo que puedas enganchar con algo fresqui y que la gente se te quede para llegar a lo profundo pero claro es que la limitación de espacio que te dan las redes sociales pues tiene mucho mérito no es nada fácil y que tenemos el tiempo limitado también que no podemos hacer una comunicación empezando por algo impactante y luego llegar a algo profundo porque no te van a llegar al profundo o sea no podemos tardar demasiado en llegar a esa información que quieres dar o sea yo creo que más de dos tweets o en cuánta gente he visto que me dice bueno es que yo en las stories no te escucho yo te miro o sea voy pasando y te voy mirando y no te escucho y yo ahí en plan digo colines o sea me estoy aquí currando contándote no sé qué y tú solo le das a pasar el vídeo para que llegue a la siguiente story o sea yo creo que tenemos que llegar con algo impactante y rapidito ir al grano porque si no la información en los hilos de hay hilos maravillosos en twitter bueno pues que al número 6 estás un poco hasta el moño ¿no? 6 de N y tú madre mía y lo mismo ahí se nos pierde un poco el objetivo entonces hay que impactar y atrapar rápido sin y llegar al gris es que claro queremos 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 todo queremos lo queremos todo lo queremos todo quería decir una cosa de los malos que son muy expertos en la en el movimiento ¿no? en hacer muchas cuentas diferentes aprovechando ese anonimato que decíamos en el principio ¿no? que también comparten mucho entre ellos se apoyan mucho y no tengo claro si entre todos los comunicadores científicos nos apoyamos lo suficiente a la hora de compartir la información o nos apoyamos demasiado y damos la sensación de endogamia tenemos todo mal lo hacemos o sea da igual por donde lo mires que todo mal y los los esparcidores de bulos como no tienen criterio ninguno pues se abren 27 cuentas comparten desde las 27 cuentas cuando ves algo que tiene un montón de de me gustas y de comentarios y no sé qué pues me voy a quedar a verlo porque a ver qué dicen aunque sea una estupidez pero a ver cómo de grande es esta estupidez y en el caso de la comunicación veraz pues cuesta mucho más compartirla por los propios comunicadores y por el resto de la gente es que claro si tuviera yo aquí las respuestas pues sobre eso de que se apoyan entre ellos que nosotros que en Madrid monitorizamos todas estas cuentas sobre todo de Telegram donde se crean todas estas teorías conspiratorias estamos ahora disfrutando muchísimo porque el éxito de las vacunas ha generado distintos bandos dentro de los desinformadores y los antivacunas y hay una especie de guerra civil entre ellos ahora mismo brutal porque unos dicen que las vacunas no tenían nada y no sé qué y la gente se ha curado sola y otros dicen que las vacunas son un plan para controlarnos más adelante porque como antes todos estaban de acuerdo en que nos íbamos a morir por las vacunas y no nos hemos muerto pues ahora han diversificado las teorías y están a la gresca entre ellos y es fantástico pero vamos a aprovechar que ha sacado el tema de los bulos porque han llegado varias preguntas o sea que claramente es un tema que genera mucho interés qué hay que hacer con la desinformación y con los bulos me vais a permitir que no diga fake news nosotros en Maldita no decimos fake news nunca y bueno yo me imagino que todos conocéis Maldita nosotros nos dedicamos precisamente a la lucha contra los bulos entonces yo tengo mi opinión sobre esto pero voy a dejar que Gema por favor nos dé su visión y ya luego meto yo mi cuña publicitaria con un aviso muy grande para no hacer publicidad encubierta que ya hemos dicho que está feo pero bueno sí creo que es un debate que claramente y un tema que ha generado muchísimo interés tú además parte de esa comunicación científica que haces también va un poco por aclarar dudas que es el primer paso antes de desmentir bulos o sea que me imagino que has pensado sobre ellos ¿qué hago? ¿me meto? ¿no me meto? a ver si le voy a dar más bola de la que tiene porque yo al final tengo una visibilidad y entonces voy a convertir voy a darle a esto una dimensión que ahora mismo no tiene no sé dime tú qué has pensado al respecto es que he pensado muchas cosas durante mucho tiempo o sea al principio compartía toda la información y decía pues esto este señor lo que está diciendo es mentira porque nada esto es un bulo porque la información correcta es aquí porque Pascual porque no sé qué compartiendo ese mismo el mismo tweet o la misma información que diera ¿no? y luego con el tiempo me generaba pues mucho conflicto porque era le estoy dando publicidad a algo que no sé si quiero darle esa publicidad porque a alguien o sea realmente esta persona lo que quiere es notoriedad porque lo que está diciendo es una estupidez como un templo eso no significa que no haya que responder al bulo o sea yo respondo al bulo y digo esta información que os han dado en este momento no es correcta otra cosa es que lo comparta desde la cuenta de esa persona o sea desde citándole citando eso eso es que otra cosa es que lo cite incluso muchas veces únicamente respondo a esa persona o sea que con esa respuesta le respondes directamente y es suficiente a veces respondo directamente o a veces digo esta información no es correcta lo que hace mucho tiempo que ya no hago es promocionar o citar a quien ha hecho el bulo el bulo hay que hay que hay que quitarlo o sea no se puede esperar no hacer nada y que las cosas se solucionen solas eso nunca ha funcionado eso claro es que hemos hecho absolutamente nada y todo sigue igual claro entonces siempre hay que tapar ese ese bulo o sea siempre hay que eliminarlo porque lo que estamos haciendo de la otra manera es dejar debajo de la alfombra un montón de pues de suciedad que en algún momento se va a hacer una bola y va a salir por otro sitio o sea el bulo solo se puede hacer más grande hay que eliminarlo radical y hay que dar la información correcta y si bien es cierto que creo que el bulo se esparce muy rápido creo que la veracidad de la información llega más lejos y es solo mi opinión o sea es verdad que el bulo es muy explosivo y que al final va quedando como pequeños restos pero cuando respondes a ese bulo yo creo que también llega durante más tiempo y por eso hay que hacerlo y como me lo creo mucho sigo haciéndolo si pensara que no sirve para nada no lo haría y supongo que vosotros tampoco vaya de ese maldita ay nosotros estamos muy cansados yo también te digo o sea no es para menos hay días que decimos joe el maestro yo me bajo de la vida bueno pero se puede informar sin tener que hacer mención explícita al bulo nosotros hemos variado un poco nuestra postura también evidentemente nosotros nos dedicamos a la verificación y el desmintido de bulos pero cada vez tenemos más claro que antes que más que desmentir y señalar falsedades hay que explicar las cosas de las que habla ese bulo sin mencionarlo o incluso o sea mencionándolo muy poco porque creemos firmemente dos cosas la primera es que si tú obvias un tema por qué porque es un bulo y está circulando como bulo estás creando un agujero que alguien va a rellenar con mala información o sea yo creo que la gente que se dedica a la comunicación médica específicamente pienso ahora mismo en Esther que la estoy mirando ahí lo sabe o sea los temas que interesan ni de los que se hablan si no se informa y sobre todo si preocupan a la gente como la salud hay que afrontarlos hay que explicarlos aunque no menciones el bulo específicamente pero sí porque alguien va a venir y va a llenar ese hueco que tú no quieres llenar y segundo que hay mucha gente que va a encontrárselo y va a buscar en Google o en Twitter o en Facebook o algo va a buscar y si no encuentra nada bueno coge algo malo claro entonces si hay buena información a mano pues la encontrará y esperemos que sepa diferenciarla y la use o por lo menos reconozca que tú eres una fuente fiable y se fíen más de ti que del otro yo creo que no es eficaz fíjate hablar al al bulero al conspiranoico convencido a la persona que se la cree probablemente ahí no haya mucho que ganar pero siempre hay gente atenta en redes sociales que como tú dices que ve la barbaridad y se mete a ver como de grande es bueno pues si la buena información está ahí podrá encontrarla y si no hay nada bueno no sacará nada bueno y eso pues es problemático mira dice aquí Oscar lo que no digas tú correctamente lo dirán ellos totalmente hay que ofrecer la alternativa correcta eso es hay que poner la buena información al alcance de todo el mundo nosotros siempre decimos que no hay bulo pequeño no hay duda pequeña porque si alguien tiene esa pregunta pues se merece una respuesta o sea que yo estoy de acuerdo contigo en eso hombre yo creo que también y hay que asumir que no vas a salvar al mundo que también me parece muy importante de cara al a la longitud a la salud mental eso es a la longitud del tiempo que quieras estar haciendo comunicación científica o sea pensar que que bueno mira yo te he dado la información yo siempre cojo el primer rebote sabes o sea siempre contesto de primera siempre contesto y me esfuerzo mucho en el tema por ejemplo de las mascarillas no me acuerdo con quien lo hablaba el otro día pero entre los mensajes o sea yo recibía 150 mensajes privados más los que contestaba en público cada día o sea yo apenas que no dormía y yo y teníamos que seguir yendo a trabajar pero me parecía súper importante contestar a todo el mundo en cuanto a bulos y a tal oye mira yo te doy la primera información te digo la parte más objetiva de esto te pongo el gris y si bueno si sigues pensando que es que te va a pegar la cuchara con grafeno pues hijo mira pues ya está que verano aquel que verano de las cucharas que nos pegaban en el brazo yo creo que han llegado no sé si tenéis esa sensación o sea que los bulos han llegado a unos extremos en el que cuesta mucho pensar que alguien o sea que lo han hecho personas no te haces una idea joder pero a veces es como deja deja tu predictivo a tu tecla predictivo decir algo y te salen bulos así o sea porque muchas muchas veces tienes que desmentir cosas que dices es que no me puedo creer que esto alguien eso sabes sabes que nos hizo un tema el mundo today en un momento dado de los verificadores no se pueden creer que su día consista en desmentir a Miguel Bosé pero así es la vida ahora mismo pues eso y yo la verdad que sentí que mi corazón se recomponía un poco por favor alguien lo entiende y es capaz de hacernos reír con ello porque efectivamente hubo días en los que nos parecía mentira que esto pudiera ser así yo sobre esto que dices de que no vamos a salvar al mundo hay una cosa que yo siempre pienso e intento interiorizar y transmitir a mi equipo que es que a veces y a veces casi siempre hay que elegir entre tener razón y ser útil si tú lo que quieres es tener razón si tú en una discusión en redes sociales lo que quieres es pegar el gran zasca ojalá nunca más usemos ese término pero dejar al otro sabes con la cara dada a la vuelta y que reconozca que tenías razón eso es una cosa y otra cosa es aportar algo útil a esa red social con una información buena y sin encrispar las cosas más entonces yo creo que esto que dices de tenemos que tener claro cuando ponemos a comunicar en redes sociales que no estamos salvando el mundo que nuestros tweets están muy bien son útiles y pueden ayudar a la gente a aprender algo de ciencia o a comunicar alguna novedad científica o lo que queramos pero que no es nuestro objetivo salvar el mundo cuando nos levantamos por las mañanas eso yo creo que tanto éticamente como en una cuestión personal de tu bienestar mental pues ayuda mucho y ya que estábamos hablando de de bulos y tú has mencionado las mascarillas esto la pandemia nos dio muchas tortas a todos también a los comunicadores científicos en algunas ocasiones por ejemplo con las mascarillas que tuvimos que pasar de decir no hacen falta así hacen falta entonces te quería preguntar cómo gestionas tú o cómo has gestionado o qué cosas has aprendido al gestionar las rectificaciones el haber tenido que rectificar en determinados temas en algún momento dado cómo gestionas esta credibilidad y el daño que puede hacerle o no tener que rectificar tú lo has dicho la ciencia se equivoca y avanza a partir de esas equivocaciones que descubre y va corrigiendo y va construyendo conocimientos sobre eso y yo creo que todos los que nos dedicamos a la comunicación científica pues nos hemos tenido que plantear en algún momento que eso nos puede pasar si es que no nos ha pasado ya bueno es que a mí me pasa mucho quiero decir yo hago muchas cosas y me equivoco muchas veces y ya está y lo mismo que tenemos que partir de un día a día en el que hablas con la humildad que te da la certeza de la ciencia y lo voy a decir así porque creo que es la humildad que te da la certeza que tienes en ese momento de la información científica pues con la misma pues ya está pues pides perdón o sea hay dos cosas súper importantes que es que no tenemos asumido los comunicadores y es a decir no lo sé y a decir perdón me he equivocado y no pasa nada por decir ninguna de las dos cosas y decir no sé es importantísimo y pedir perdón en el momento en el que te has equivocado rectificar dar la información correcta y no sé qué oye yo también me trague este bulo porque es que no podemos ser expertos en absolutamente todo o sea yo sé del campo en el que sé y sé de mascarillas y lo repetiré toda la vida o sea sé de es que estaba leyendo a Oscar que la ciencia es siempre provisional es que es así o sea es la humildad de lo que tienes en este momento y es algo que yo digo muchas veces en alimentación por ejemplo bueno pues imagínate hace no tantos años no podíamos comer huevo porque tenía colesterol y ahora tenemos que comer 14 a la semana pues ya está o sea en una ciencia muy viva en una ciencia rápida como lo hemos tenido en la pandemia pues en cosas que tenemos tal bueno pues tenemos que variar y no es que antes estuviéramos mintiendo como nos han dicho mucho no es que estabas mintiendo es que nos decía no es que la certeza en ese momento o lo que se pensaba en ese momento era esto los datos la mejor evidencia los mejores informes la mejor los mejores estudios están diciendo que es esto otro no es que antes te fuera a matar y no es que mañana no pueda volver a cambiar es que la certeza en este momento con mejor información es así y se pide perdón y ya está a lo que te decía de las mascarillas yo le repetía a todo el mundo o sea os creéis que yo sé algo de mascarillas porque yo que sé pero sé algo de mascarillas porque en el país de los ciegos el tuerto es el rey y yo aquí soy la tuerta y en alimentación en industria alimentaria utilizamos mascarillas bajo análisis de riesgos este tipo de mascarilla aquí y este otro y este otro y yo como soy muy pesada pues le preguntaba la información lo he preguntado a muchísimos proveedores durante mucho tiempo claro cuando yo me encuentro este tipo de mascarillas que están incorrectas que son falsas y que no sé qué digo jovar yo que he estado diciendo solo hay que ponerse mascarilla si tienes tos y si tienes síntomas y las mascarillas solo para los sanitarios y no sé qué y no sé qué ahora me toca tragarme mis palabras y decir todos mascarilla y encima os voy a ayudar a todos a todos los que tengáis alguna duda y voy a pagar mi deuda con la sociedad ¿no? por haber estado pobre mía tu deuda con la sociedad no, no porque mata un gatito no es para tanto no es tanto pero bueno pues ya está y todas las veces que me han dicho es que tú dijiste esto y luego fue lo otro sí, dije esto y luego fue lo otro y ahora qué nos ponemos a currar para mejorar lo que tenemos o seguimos pensando o seguimos pensando en lo anterior pues ya está o sea con la humildad de saber que esto no es algo que se siente cátedra y pudiendo decir no lo sé y pudiendo decir lo siento y además avisando a toda la gente que es algo que además que también lo he dicho algunas veces ¿no? pues que lo más importante es el pensamiento crítico y yo te aporto algo que si te pica curiosidad y tú quieres buscar más información yo ya he hecho mi tarea o sea yo no estoy aquí para que tú digas es que Gemma ha dicho que hay que comer 14 huevos a la semana no yo estoy aquí para comunicar y darte unas mieguitas ¿no? y luego ya sigues tú solito a comprarte o a donde esté ese pan 100% integral ya está pero yo te llevo hasta allí el pensamiento crítico lo tienes que tener tú y eso bueno pues se trabaja y se educa y ya está yo me equivoco un montón lo que hay que hacer es eso tener ese pensamiento crítico dice David en el chat que de hecho esto que es hasta una oportunidad ¿no? para hacer una comunicación científica más ética si aprovechamos esos errores de la ciencia para para contar precisamente parte del proceso ¿no? de cómo se hace de que la ciencia como se revisa como es incompleta como está pues por eso es una una fuente de conocimiento tan productivo por eso es una forma de conocer el mundo especialmente adecuada nadie dice que sea la única ni la mejor pero bueno que tiene esas ventajas de no dar las cosas por sentado y grabarlas en piedra para siempre lamentablemente creo que solo los científicos piensan así o sea solo la gente de ciencia trabaja bueno a veces los científicos tampoco bueno a veces no pero me gustaría que la población en general pensara que la que la ciencia es eso pero eso es responsabilidad de la comunicación científica la sociedad no lo va a pensar solo sola o sea quiero decir si alguien no conoce el método científico que luego podemos hablar de los problemas del sistema educativo que eso es otro tema y por qué la gente no lo sabe pero 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 joder perdón todos sabemos que que ahí hay un trabajo de comunicación y de divulgación que tiene que ver con señalar también pues esos fallos esos errores esas inconsistencias y esas debilidades del sistema científico que no son que son parte también de las fortalezas y que una vez que lo entiendes es lo que hace que la ciencia tenga tanto sentido para conocer el mundo pero no puede mira pone aquí Natalia eso iba a decir que hablamos de comunicación pero también científicos estrella tienen su parte de responsabilidad en cuanto a la humanidad y afectar el cambio ¡oh lala! los científicos estrella ahora vamos a ir para ahora vamos a ir para allá que ya por melones aquí Natalia con el melonar quiero darle también las gracias a Natalia porque aunque tenemos pleno de asistentes femeninas hasta ahora el chat lo estábamos dando solo los chicos así que por favor animaos a comentar y a preguntar porque por favor esto también va de que el debate lo hacemos en entre todas ahora vamos a ir a los científicos estrella pero aprovecho este tema de que las chicas están calladas para preguntarte otras de las cosas que ha ido llegando que es que igual que la ciencia todos estamos de acuerdo que cuanto más diversa mejor la comunicación científica cuanto más diversa mejor ¿cómo metemos el factor preocupación por la desigualdad de género? ¿cómo tratamos estos temas en redes sociales que no son nada sencillos? ¿cómo hacemos que esa comunicación científica sea la que nuestra sociedad necesita no solamente a la que nosotros nos apetece hacer que a veces si no pensamos en ello quizá nos quede una comunicación científica masculina blanca y heterosexual que te cagas? la ciencia trabaja para la sociedad para mejorar la sociedad para bueno la ciencia es la sociedad y se tiene que adaptar 100% a poder comunicar a lo que ahora mismo es la sociedad durante mucho tiempo la ciencia ha sido blanca como has dicho bueno no quiero repetirlo pero la ciencia de verdad no es así no es así y así deberíamos seguir como la ciencia no era para hacerse rico dice yo creo que la ciencia como algo social y como mejora social tiene que adaptarse a la realidad y la ciencia ha estado comunicación inclusiva claro que sí la ciencia ha estado muy cubierta y muy tapada por ese hombre varón blanco heterosexual y ha estado tapada es que no es que no se pudiera comunicar de otra manera es que ha estado tapada por eso y yo creo que bueno pues que es fundamental hacer una comunicación inclusiva yo no sé si voy a ser capaz de decir científicos como dice Natalia pero no hace falta decir científicos para hacer una comunicación inclusiva es interesante pero no es imprescindible y la comunicación ha de ser inclusiva y tiene que hablar sin tapujos de los problemas reales que existen en la ciencia en cualquier en cualquier perspectiva de género sí que es verdad que ahora mismo en un mundo polarizado hacer eso es muy difícil porque siempre van a sacar el otro día no me acuerdo de qué estaba hablando que no tenía absolutamente nada que ver es que no me acuerdo de qué era el tema y me decía ya sé de lo que era estaba hablando de la atención primaria en un tema en el que yo trabajé durante un tiempo cuando trabajaba aquí en la junta que era si debemos cobrar para a la hora de acudir a urgencias o no es que claro como tú estás politizando el no sé qué que no estoy hablando de politizar nada o sea ahora mismo todo está en dos extremos y cuando hablas de comunicación científica o de lo que sea y metes algo inclusivo es que ya estás politizando la ciencia y estás es que tú qué quieres pues estas estas bobadas yo me voy a quedar con una cosa que me dijiste tú el otro día que si me que si me dieran un euro cada vez que lo he repetido desde el otro día que te lo escuché decir hasta hasta hoy pues te estaría os estaría hablando desde las Bahamas y es y qué hacemos pues seguir para adelante y eso o sea ya te digo que lo he repetido muchísimo durante estos días que hacemos en una sociedad polarizada tenemos que seguir como estábamos para volver a la paz o tenemos que pelear por el la inclusión el tal no sé qué hay que seguir para adelante hay que seguir para adelante no recuerdo de lo dicho es una frase bastante genial que claro es que yo no recordaba haberlo dicho yo pero no pues pues ya te lo digo yo pues ya te diré luego cuando lo dijiste pero luego me lo recuerdas luego te lo recuerdo estaba un poco piripip no 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 era muy serio era muy serio no no o sea yo estaba muy preocupada por eso por ese tema de la de hacer una comunicación inclusiva y y bueno pues y de todo como se estaba polarizando todo entonces voy a voy a pregunté directamente eso qué hacemos dijiste seguir para adelante ni un paso atrás no vamos a echar para atrás me parece maravilloso ya está y lo he repetido todos estos días voy a rebobinar un poquito para atrás el chat porque se me han ido quedando algunos comentarios Marcos dice pero en general periodistas y medios de comunicación no son nada tolerantes con quienes se equivocan y rectifican a ver Marcos sobre la ética de los periodistas y los medios de comunicación tenemos que hacer otra de estas porque eso tiene su propio capítulo pero pero ya hablando yo como periodista de un medio de comunicación creo que o sea que indiegablemente tenemos una responsabilidad de trasladar toda esa parte de la información científica a la sociedad porque también es información que merece la pena contar es noticia y además es parte de nuestro trabajo yo creo que eso hasta hace no mucho tiempo la comunicación el periodismo científico más habitual tenía que ver con una posición de alabanza a la ciencia probablemente casi mayoritaria no digo mayoritaria del todo pero casi y yo creo que eso poco a poco vamos en fin aumentando esos matices que son necesarios para el buen periodismo científico quiero pensar entonces bueno pues a lo mejor ahí queda mucho por hacer pero yo creo que vamos en ese en ese camino es verdad que igual que si hacemos comunicación científica en redes sociales los mensajes complejos siempre son más difíciles también en periodismo pero pero hay que hacerlos hay que darlos de tal forma se ha comunicado la ciencia desde desde muy arriba a lo mejor o sea hemos empezado a comunicar la ciencia cuando ya sabemos mucha ciencia pensando que la sociedad sabe cuáles son las bases de la ciencia y o sea yo creo que el boom de la comunicación científica ha sido pues para mí en plena pandemia vaya y los la información en comunicación de mucha gente que no era experta en comunicación científica ha hecho mucho daño a los que sí sabéis comunicar la ciencia y claro pues los que han dicho no es que se se equivoca es que tal se está equivocando es que el clickbait en la información día a día pues claro a lo mejor ha hecho mucho mucho daño desde no lo sé si me encanta que digas esto porque vamos a volver a los científicos estrella que decía Natalia yo creo que la pandemia la pandemia ha hecho explotar la comunicación científica en dimensión en intensidad en problemas en personas en temas y en todo este deseo que tenían los científicos de que la sociedad se implique en la ciencia bienvenidos a vuestro deseo cuidado con lo que decíais literal esto es lo que pasa bueno pues uno de los fenómenos que hemos visto en la pandemia es que ha habido algunos perfiles generalmente hombres heterosexuales como también estaba diciendo Esther quienes han comunicado bueno no sabemos si heterosexuales pero hombres de mediana edad decía ella yo lanzo ahí el heterosexual sin tener ninguna prueba de ello cosa que está muy feo también te digo porque es un tema que tampoco tiene nada que ver con todo esto pero pero es verdad que unos unas cuantas figuras muchas veces científicos a los que por ese motivo se les da especial relevancia han cobrado especial relevancia en redes y todos sabemos que especialmente relevancia en Twitter significa pasar a los medios de comunicación porque como los periodistas somos unos obsesos de Twitter cuando los vemos ahí opinando y tal y no sé qué oye les mandamos un privadito oye no te gustaría entrar ahora en espejo público y ahí tienes al señor espejo público todos los días durante los próximos dos años ¿no? y esto bueno pues conlleva su propia serie de problemas ¿no? por ejemplo señores voy a decir señores porque eran prácticamente siempre señores ¿vale? pero no si no me lo tenéis en cuenta hablando de absolutamente todos los temas que tienen que ver con la pandemia todos sin excepción sean una cosa sean otra sean otra sean otra que quizá no tengan que ver entre sí ¿no? hemos tenido todólogos hemos tenido todólogos que han hecho muchísimo daño a y además todólogos con un nombre ¿no? o sea fíjate que yo me vuelvo un poco a la publicidad del principio ¿no? a qué daño puede hacer a una marca tener a alguien publicitándola ¿no? pues aquí hemos tenido a todólogos vendiéndose por salir en la tele y la marca a la que hacen daño se llama ciencia que no la han sabido explicar correctamente que han también polarizado mucho yo creo que mucha parte de la desinformación es cuando tienes a alguien que no te da la información correcta y te lo pone en un extremo pues siempre va a aparecer alguien con la información incorrecta en el otro extremo entonces creo que ese todologismo de estos señores que han salido en la pandemia con un nombre con un doctor primero antes de de su nombre vendiendo cualquier tipo de información con el rigor que les daba su doctor de antes ha hecho mucho daño a la comunicación y a la ciencia también creo que la sociedad confiaba muchísimo en la ciencia y bueno yo creo que aún confía pero ha tenido que ser un golpe de realidad también bueno pues pues darse cuenta de que se puede ir para atrás y se puede ir después hacia adelante y no creo que todo el mundo estuviera preparado para saber o no todo el mundo supiera que la ciencia realmente era eso yo estoy vamos que es que lo he vivido en mis carnes de gente diciendo es que ahora como me fío de la ciencia ahora como sé que realmente tengo que comer menos carne si es que hace tal decíais que las mascarillas no hacían falta y digo venga vamos a mezclar todo ese popurrí y la gente sentaba cátedra porque lo decía la ciencia y les hemos enseñado a las medio bravas que la ciencia va para atrás y luego ya te digo todos los todólogos expertos que hemos tenido ahí pues creo que han hecho mucho daño se han vendido vaya recupero justo al hilo de lo que dices un comentario que ha dejado antes Ramón que no lo he leído que dice cada descubrimiento es una aportación cada investigación puede corroborar un descubrimiento o incluso contradecirlo por eso hay que tomarse las cosas con la provisionalidad de que se pueda derivar la ciencia no es exacta y no solamente no es exacta sino que no es una cosa monolítica o sea tú no sabes de ciencia y entonces sabes todo de toda la ciencia sino que esto es una cosa que también es delicado de explicar y que siempre pues eso los grises que decíamos antes un virólogo sabe mucho de virología pero a lo mejor no es la persona que tiene que imponer medidas de salud pública o recomendar medidas de salud pública son dos cosas muy diferentes y por eso hay que tener cuidado con el señor que sale en la tele todas las semanas hablando de ciencia como si fuera el único experto de todas las cosas que tenían que ver con la pandemia o que luego tienen que ver con medio ambiente o que tienen que ver con los famosos volcanes de La Palma incluso que esto yo creo que a mí se me da la sensación de que es una cosa de la que hemos ido a mejor que la gente va diferenciando distintas ramas de la ciencia y distintos expertos y saben que no sirve el mismo para todo pero vaya a poquito a poquito a poquito aprovecho para preguntarte tú como una persona que se dedica a la comunicación científica bueno pero tú sí que sueles hablar siempre de lo tuyo pero ¿dónde te pones tú los límites? sobre en qué temas y en qué temas no entrar en qué temas no consideras que seas tú la persona que tiene que hablar de ellos que tú no sabes de algo o que tú no te deberías meter no sé si tú misma te dices mira yo aquí no voy a entrar no tiene que ver o si lo haces pero dices pero esto es solo mi opinión y yo hablo no soy una experta no sé ¿cómo lo harías tú? ¿cómo lo haces tú cuando te encuentras ante el teclado? bueno es que yo solo sé de lo que sé o sea no sé de nada más y no tengo mucho miedo al efecto el Danny Kroger este como se diga o sea tengo mucho miedo a leer algo porque lo quiero contar y entonces leer la información incorrecta creerme que sé de algo hablar y cagarla entonces tengo muchísimo cuidado con ese tema entonces yo sé de lo que sé sé de nutrición sé de seguridad alimentaria sé de mascarillas sé de la parte de farmacia de tal o sea de lo que he trabajado de lo que sí que he estado pues nada de lo que haya estado menos de tres años haciendo ya está si es más si es de otro tema no sé nada y ya está y no me meto te voy a decir más incluso hay temas en los que sí que tengo una base de conocimiento pero creo que otra persona lo ha hecho mejor o ha informado mejor o lo que sea y en algún momento que me llaman para hablar de ese tema digo no no esto háblalo con esta persona porque lo que ha escrito lo que ha hecho tal aparte de o sea sé que está correcto porque yo también tengo una base de conocimiento y encima lo ha hecho mejor y ya está y no pasa absolutamente nada lo que sí que tengo y sí que me parecería importante comentar es que yo era Farmagema antes de que Farmagema fuera una comunicadora y eso es algo que me parece que es importante tener en cuenta o sea Farmagema es una cuenta que me hicieron para que yo me entretuviera en una red social que se llamaba Twitter y luego ya la cosa se me fue de las manos entonces creo que como comunicadora la niña toma toma entretente un rato entretente un rato literalmente fue así calla ya que te están poniendo una cabeza de modorra Gemma anda mira cuéntasela esta gente sí sí más o menos fue así además fue como seguro que algún farmacéutico encuentras por ahí te lo juro y luego pues fíjate gente maravillosa pero creo que los que contamos cosas de ciencia y yo especialmente durante un tiempo estuve planteándome poner antes de empezar el tweet opinión traca traca información traca traca para que se diferenciara cuando yo estaba dando una opinión porque hay gente o sea hay veces que yo doy una opinión de algo porque todos tenemos opiniones que ya sabemos que esto es bueno pues como todos tenemos opiniones yo también las tengo y es mi cuenta personal en la que lo mismo hablo de que ha hecho Nicolás que de lo que ha pasado de por qué el gluten ponemos 20 ppm si ponemos sin gluten entonces claro para mí era en su momento pues fue un gran dilema el decir no quiero que nadie se confunda pensando que yo cuando estoy dando una opinión y en la pandemia todos hemos tenido opiniones basadas en nuestro criterio pero opiniones que se sienten que se siente catedra en base a mis opiniones pues durante un tiempo luego ya pues no lo he puesto porque me quedo sin caracteres para mi gris porque no lo puedo tener todo y si quieres más si quieres poner opinión y si quieres gris y si quieres no sé qué pues lo escribes en el blog que es donde hay que escribirlo pero me salen tres preguntas de lo que acabas de decir tres pero antes voy a leer un comentario de Oscar que me ha gustado mucho que dice he llegado a pensar que lo peor que nos pasó en ciencia fue encontrar vacunas rápido da una sensación de acción-reacción que no se corresponde con la realidad yo dentro de la maravilla que puede tener las vacunas rápido digamos a nivel población o sea a nivel seres humanos que no nos queremos morir entiendo lo que dice Oscar nunca lo había pensado pero me parece muy interesante porque es verdad que no es lo habitual la gente puede pensar que esto va a pasar las próximas veces y no podemos estar seguros de que sea así pero también me parece que es una oportunidad para explicar que la ciencia no parte de cero o sea que esa rapidez se debió a mucho trabajo que ya estaba hecho antes ¿no? y lo rápido que avanza la ciencia cuando hay pasta que es algo que yo también he comentado es que este tema de lo que dice Oscar es que es interesantísimo lo he pensado muchas veces y digo teníamos recursos ilimitados dinero ilimitado lo que fuera ilimitado o sea la ciencia corre que se las pela cuando hay estas cosas de por medio cuando estamos dispuestos a darle a los científicos todo lo que necesitan que bueno no sé si todo todo siempre pero a lo mejor un poquito más un poquito más creo que antes Oscar decía también pero la ciencia no se viene a hacerse rico aquí estamos todos currando bienes a estas horas o sea que rico rico me parece a mí que no nos hemos hecho ninguno bueno y ni siquiera nos decamos la ciencia nosotros estamos como alrededor pululando es terrible pero volviendo a tu respuesta de antes hay varias cosas que me interesan de lo que has contado por ejemplo mencionabas la posibilidad o intento o que te habría gustado en algún momento poder diferenciar lo que es opinión de lo que es información esto me parece muy interesante porque otra de las preguntas que teníamos para hacernos hoy era que papel tienen las propias redes sociales en cuanto a fomentar un comportamiento ético tanto de la comunicación científica como de toda la comunicación que se hace en ellas este es un tema súper delicado bueno súper delicado súper complejo súper lejos de nuestro alcance que le podemos pedir a Elon Musk ahora mismo que nos va a dar nada pero que le podríamos pedir digamos en un mundo ideal cuando el problema muchas veces de partida es que los ciudadanos los usuarios no distinguen los distintos géneros que hay dentro de la comunicación igual que dentro del periodismo que no es lo mismo una opinión que una información cuando las redes sociales por sí solas no son capaces de distinguir el sarcasmo o la ironía y qué cómo vamos a qué podemos esperar o qué podríamos pedir a las redes sociales si a lo mejor hay un problema previo que es de comprensión no comprensión lectora pero sí comprensión de lo que hay detrás de la lectura que a veces yo creo que muchas veces es un poco de donde partiría el problema bueno yo creo que también tenemos que hacer a Elon Musk no le podemos pedir nada porque qué quieres pedirle de ética si él es el primero que no la tiene eso pobrecito no hay nada que hacer con él pero bueno cuando no puedes cambiar al mastodonte uy pues me ha quedado muy pero ha sido sin querer ha sido sin querer pero cuando no puedes cambiarlo tienes que adaptarlo ¿no? y me refiero a nosotros cuando has dicho lo de que no se entiende la ironía no se entiende el sarcasmo en la radio tampoco yo lo aprendí hace relativamente poco tiempo que siempre me decía David es que no hagas ironía que en la radio no se entiende y entonces ¿qué haces? pues modificar tu tipo de lenguaje entonces ¿qué tenemos que hacer en redes sociales? modificar y adaptar también nuestro tipo de lenguaje al medio en el que estamos hablando o sea si lo que pretendemos es hablar exactamente igual en redes sociales que como hablas de forma habitual pues estamos pidiendo un imposible o sea tenemos que ser capaces de adaptarnos a la red en la que estamos comunicando no comunicas igual tampoco en TikTok que comunicas en Instagram o que comunicas en Twitter o sea yo por ejemplo me siento súper cómoda en Twitter y me siento muy incómoda en Instagram bueno en TikTok ya ni te cuento o sea pero a mí en la imagen permanente yo que tuiteo en lo que me tomo el café o lo que voy a hacer pis o lo que tal que no tengo que poner mi imagen a nada pues Instagram me cuesta mucho y tendríamos que adaptar esos lenguajes entonces si no se entiende la ironía si no se entiende el sarcasmo si no si la gente tiene regulich y comprensión lectora yo creo que por un lado tenemos que bueno pues que pedirle a Elon Musk nuestra carta a los reyes y por el otro lado también hacer un esfuerzo en adaptar nuestro lenguaje nuestra forma de hablar sin perder el rigor ni el criterio ni la ética claro pero yo creo que es importante hacer ese esfuerzo también de de no decirle solo al resto es que como no lo entiendes es que no me has entendido la ironía bueno es que tú se dirías eso por la calle a que no pues ya está pues igual en tu clase dando una formación le hablarías de la manera en la que hablan algunos en redes sociales y me refiero a científicos estrella de esos que muchas veces pues pues nos falta también un poco de pues de criterio y de y ya está ya está no estoy de acuerdo o sea trasladar trasladar la responsabilidad es que no me has entendido es que eso lo veo muchísimo o sea gente con muchísimos seguidores es que yo soy responsable de lo que digo no de lo que entiendan no 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 cuando estás hablando pero 50 a 50 creo o sea yo un poco 50 a 50 sí 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 creo que tú no puedes siempre medir cómo van a entender lo que tú digas hasta el último punto ¿no? o sea estoy de acuerdo que no puedes decir lo que sea y escudarte no me has entendido yo que tengo tumor no tú ves que eres ¿sabes? o sea no estoy así yo soy muy sincero no eres imbécil no eres imbécil efectivamente sí está bien pero vamos a decirlo así pero sí que creo que a veces esperamos que lean entre líneas y eso no claro o sea que hay un punto ahí de esto lo vemos en maldita con gente que nos envía columnas columnistas preguntándonos si es verdad es como su opinión su opinión de este señor ¿no? o sea este dato es correcto o es incorrecto pero luego todo lo demás es un poco opinativo y ahí ya es muy difícil ¿no? uno de los motivos por los que siempre que se habla de regular ¿no? la desinformación y tal los verificadores decimos pero espérate un momento que vas a regular porque no todo se puede poner te la lías parda te la lías peor ¿no? todavía y las redes sociales igual otra de las cosas que me surgía cuando estabas hablando antes porque has mencionado claro yo pongo una cosa de Nico y no sé qué o sea tú eres una persona que quizás tu cuenta personal para comunicar pero también para otras cosas para hablar un poco de tu día a día ¿no? de tu gente cercana de tu hijo de tu hermana de tus amigos de lo mucho que me quieres a mí y la cosa es que esas cosas al final hay que compaginarlas ¿no? y de una forma que no afecte a tu credibilidad y a este otro trabajo que tú haces como comunicadora cuando te pones a ello ¿no? y no sé si tienes algún tipo de norma para ti misma al hacer esto o incluso si has tenido alguna experiencia que te haya hecho decir vale esto ya no lo hago nunca más o mira está bien que bien funciona para compaginar ambas cosas yo creo que es bueno también porque hay una cosa que me parece muy importante para la comunicación y es la confianza que tienen en ti y yo creo que una de las cosas que yo creo que me ha ayudado a que la gente tenga un poco de confianza en algunos aspectos bueno primero que tengo un criterio profesional una formación profesional de lo que estoy hablando y que procuro no hablar de nada de lo que no sé y luego la humanización y creo que una de las cosas que me pasa con mi cuenta de Twitter es que soy yo soy yo aquí y en la conchichín y una de las cosas que más me gusta que cuando he conocido gente de redes sociales que me decía ojo es que eres igual aquí que las redes sociales y yo claro porque soy yo todo el rato soy la misma persona y creo que esa parte de humanizar está guay porque creo que puedes aprovechar haberlo humanizado y para que tengan esa confianza en ti para poder comunicar más correctamente quizá es un poco manipulación no lo sé lo voy a dejar ahí porque quizá sea quizá sea manipulación pero la cuenta estaba allí antes que nadie entonces bueno pues si es manipulación pido perdón pero creo que viene muy bien humanizar por otro lado o sea en el tiempo de pandemia lo pasé realmente mal no sé si lo hemos hablado alguna vez pero yo puse una foto de la marca de la cara de la mascarilla que le había puesto que tenía mi hijo pues de jugar al fútbol con la mascarilla y en plan una broma o tal y a mí nunca me habían dicho cosas tan terribles en la vida en la vida o sea pero arroba a policía quitarle la custodia voy a encontrar donde estáis no sé cuál o sea unas cosas absolutamente horribles entonces dije bueno cortate un poquillo porque porque bueno pues una cosa es humanizar y otra es poner tu vida y cuando tienes bueno pues cierto cierta repercusión pues una cosa es que cuentes cosas porque es mi cuenta y cuento lo que me da la gana y doy mis opiniones y tal y otra cosa es bueno pues compartir demasiado mi vida lo suficiente como para que cualquier tarao pueda decir te voy a quitar a tu hijo porque le pusiste mascarilla jugando al fútbol pues ese es mi límite vaya y luego bueno pues yo creo que se puede equilibrar cuando tú cuentas tu cuenta ah y luego bueno por supuesto con todo el respeto del mundo hay gente que tiene su cuenta profesional y su cuenta personal y yo pues mira bastante lío tengo con mi vida como para llevar una como para encima hacer dos probablemente la liaría y pondría algo de Nico en la profesional y pondría y sería un lío vaya o sea no lo hago por eso no por otra cosa pero también me parece bien que haya cuentas exclusivamente profesionales la mía no lo es y ya te digo mi único pues en la pandemia así que lo pasé así que lo pasé regular la verdad te despide Oscar que se tiene que ir que le está gustando mucho 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 que pena que te vayas gracias por participar en el chat y como luego se va a quedar grabado pues puedes terminar de verlo cuando te vaya bien yo creo que incluso igual podemos sacar solo el audio para que la gente no tenga que estar con dos horas aquí viéndonos y simplemente con escucharnos yo creo que bastante chapa ya así que lo podemos luego se lo se lo congamos a Maite y a Cita a ver si les parece que es una opción lo siguiente que me surgía escuchándote antes y ahora cuando hablas de las cuentas profesionales es que tú al final divulgas a nivel personal pero hay mucha gente de la asociación y a lo mejor algunos de los que estáis aquí que lleváis las cuentas de una institución o que divulgáis a nivel personal pero un poco como representando a vuestra institución científica o yo por ejemplo a Maldita que hable mucho de Maldita y tal pero tu caso es un poco particular en este aspecto porque tú casi que divulgas a la contra de tu empresa o de tus empresas o de tu industria muchas veces nos cuentas cosas que yo me imagino que la gente que se forra en la industria alimentaria en la industria farmacéutica preferiría que nos supiéramos algunos trucos algunos triquiñuelas o esa picardía que nos comentabas al principio que va por delante de la legislación irremediablemente y entonces te quería preguntar un poco tú cómo ves este doble papel tuyo de infiltrada en el imperio como tú lo llamas siempre y también de alguna vez te ha dado un disgusto en tu trabajo ya no divulgando sino como ese papel a la contra ese papel ético a la contra de meterte en un problema o tener un dilema ético por algo que hayas contado sobre tu trabajo en redes sociales que les parezca mal en el otro lado a ver es muy complicado que mira Julio Basulto me dijo una vez es que a ti no se te puede odiar ¿eh? ¿cuál? estoy de acuerdo no me no me dijo no se te puede querer porque eres la industria pero no se te puede odiar porque cuentas la verdad y digo claro pues es que eso le pasa a la gente o sea a la industria no me puede querer pero tampoco me puede odiar porque lo primero que tengo claro es que cuando divulgas y divulgas el gris nadie te puede decir que lo estás haciendo mal porque o sea pero ¿qué me va a decir a mí la industria? o sea ¿qué hago? ¿qué he dicho que sea mentira? pues lo mismo que te cuento lo que hace bien te cuento lo que hace mal y lo que la industria hace mal ya lo sabe la industria antes que yo que lleva mucho más años haciendo el mal que yo entonces cuando cuentas algo que la gente no sabe y que además es súper agradecida que es que se dice poco lo agradecida que es la gente cuando le das información de la industria de las cosas que hace la industria pues las hace y ya está y cuando haces algo mal pues todos sabemos dentro de la industria que es lo que se está haciendo mal no estoy descubriendo nada no estoy contando un secreto ni la fórmula de la Coca-Cola ni nada de eso o sea estoy contando la realidad que sabe la industria y que sabemos todos otra cosa es que acercarla a la sociedad es hacer el papel que la industria tenía que haber hecho desde el día uno que es ser transparente y la industria no lo ha hecho entonces lo que poco menos que tenían que agradecérmelo que estoy haciendo la labor de transparencia que ellos no hacen que es esto mal y esto bien ya está en cuanto a mi trabajo como yo soy muy clara pues cuando he cambiado de trabajo he dicho yo soy Gema y mi contrato contigo aquí es que yo voy a dar todo lo mejor de mí y soy farmagema y hago esto y si bien quieres a esta claro también hay que o sea yo sé que pues que tengo un valor profesional entonces digo si quieres a esta tienes que querer a esta esta nunca va a interaccionar directamente con eso entonces yo nunca hablo de cuál es mi trabajo de dónde trabajo físicamente cuál es qué es mi día a día y lo mismo te cuento cosas pues de cuando he estado viendo una empresa no sé dónde haciendo no sé qué y otra no sé cuál en cuanto a problemas de ese tipo nunca he tenido pero sí que por ejemplo no no tengo cuál es el nombre de la empresa en bueno pues en estas plataformas como LinkedIn o tal cuál es la empresa en la que trabajo porque sí que tuve un problema con os acordáis de un reportaje que hizo Jordi Évole sobre los cerdos sacó un lazareto que es un sitio donde los animales están enfermos diciendo que comíamos antibióticos y todo eso entonces yo no quise ver el reportaje si no pues yo no quise ver el reportaje pero bueno pues me picaron un poco y a mí pues me tocan las palmas y ya me conoces entonces vi el reportaje y escribí como una carta abierta diciendo la información que has puesto desde el punto de vista laboral de esos trabajadores de forma laboral no la puedo valorar porque no sé de eso pero desde el punto de vista de la seguridad alimentaria te diré tal 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 y desde el punto de vista del bienestar animal si quieres hablamos que tenemos mucho para hablar y para mejorar pero no es de lo que estás no es lo que estás diciendo y la cosa se fue de las manos porque vio la carta abierta no me acuerdo dos millones de personas una cosa espectacular vaya y ahí sí que tenía puesto donde trabajaba y en mi trabajo me dijeron no nos importa que hagas lo que estás haciendo de hecho muy bien porque te da un valor profesional porque eres de las primeras personas que conoce las nuevas normativas que conoce de diferentes aspectos pero tienes que quitarnos de tu alcance porque esto nos puede influir mal a nosotros y no queremos que nos influya mal a nosotros y me pareció totalmente respetable que ellos me dijeran seguimos valorando lo que haces sigue haciéndolo pero separanos y me pareció bien por eso nunca digo donde trabajo pero es el único conflicto que he tenido o sea todo lo demás es que a mí nunca nadie me ha dicho en el trabajo no digas esto esto no lo cuentes quédate hasta aquí y tal no no sé si es porque también pues yo intento no no porque no estaba pensando y intento no contar algo pero no lo cuento todo o sea nunca nadie me ha dicho nada me han cortado más en la tele que en mi trabajo de las cosas que puedo decir y que no cuando la información es objetiva como una normativa no hay debate nadie te puede decir nada claro pero tú a veces no solo cuentas la normativa sino como la industria la maneja y eso es lo que por eso quiero decir una normativa es interesante porque trata de cosas que comemos y a todos nos importa pero como se traduce en lo que nos encontramos en el súper le da ese punto extra que yo creo que es lo que dice que la gente agradece o sea yo es lo que te agradezco ¿no? aprender un poco más sobre lo que yo estoy comprando en el súper que es al final el resultado porque es algo tan cotidiano como eso o sea que yo creo que ahí es un poco ese servicio público ese ser útil tuyo ¿no? es el punto final voy a leerte no quiero estamos acercándonos al punto en el que deberíamos cortar para no alargar esto más de la cuenta todavía nos queda un ratito pero yo creo que no hace falta irnos a más así que si es a menos es mejor así que quiero leerte algunas preguntas que tengo por aquí pendientes de las que nos fueron llegando a los días previos una de ellas es cómo encontramos en redes sociales el equilibrio entre el interés y el rigor siendo riguroso y acercando las palabras y la comunicación a toda la gente por ejemplo yo cuando empecé el blog se lo mandaba le mandaba el documento a Guille a Guillermo Peris para que me corrigiera los puntos y las comas porque tengo una tendencia a poner demasiadas comas terrible y a mi madre entonces si mi madre no lo entendía lo tiraba y volvía a empezar otra vez entonces tiene que ser algo que le pueda interesar a alguien completamente ajeno pues hagamos eso o sea tienes que tener ese equilibrio entre algo dar un tema que aporte que sea pues algo curioso y acercar las palabras al lenguaje que todo el mundo pueda entenderlo y no significa no decir la palabra extraña o sea no decir no lo sé cualquier palabra extraña incluso con la tontada de un detector de metales o sea que dices no bueno pues es que en la industria tenemos detectores de metales y mi madre me decía pero que es un detector de metales o sea un detector y ella se imaginaba como lo que vas con la playa por la playa con pipi pues así pues eso no es entonces puedes hablar de la palabra extraña de lo que significa y de acercarlo y ya está y que sea un tema bueno pues curioso y yo creo que no es no es complicado cuando dominas un tema encontrar las palabras adecuadas para hacerlo más sencillo y fíjate que he dicho cuando dominas un tema que no lo he dicho aleatoriamente que muchas veces ponemos palabras muy raras cuando no dominamos el tema pero tú estás hablando de cuando escribías un texto para tu blog hay una no en redes sociales también lo hago claro es que la siguiente pregunta que tengo aquí y bailarla es si hay alguna diferencia entre cómo afrontas tú la divulgación pues en tu blog o en cuando has escrito un libro y alguna cosa específica que hagas o no hagas cuando lo que vas a hacer es meterte en twitter o esos maravillosos vídeos de tiktok que ahora sabemos que haces y que vamos a buscar todos pero que es genial cuando lo haces en un hilo de twitter es exactamente igual pero puedes poner un gif gracioso y ya está cada tres o cuatro tweets pones un gif gracioso y lo tienes hecho creo que creo que se puede reducir nuestra tarea como comunicadores es saber cómo reducir esa información al medio de comunicación que lo estamos en el que lo estamos haciendo sin perder el rigor adaptando el lenguaje creo que se tiene que poder hacer igual pero es que vamos a ver que nos dedicamos a eso a algunos se les da bien de forma natural y otros aprendemos fijándonos en los que a los que se os da bien de forma natural pero que es que si lo que queremos es comunicar ya está o sea tenemos que aprender todos unos de otros a adaptar ese lenguaje y a contar algo interesante con el rigor necesario y si es necesario poner un enlace donde te esplayes como tengas que esplayarte para el que quiera más información hazlo que siempre va a enriquecer por si a alguien le interesa más el tema y ¿qué hacemos con las críticas? ¿qué hacemos con las? con las críticas con las respuestas feroces con el con el feedback que nos pica hombre pues yo creo que hay críticas wonderful que son o sea críticas que aportan y que aportan muchísimo y de las que aprendemos todos hay opiniones que opiniones simplemente que también aportan mucho hay información que directamente te está criticando pero que te está aportando mucho y luego hay información destructiva y yo para eso tengo una técnica que está bien que es le das al botón ¿vale? de aquí entonces lo apagas y ves que la vida real es lo de aquí y ya está y es es así de sacas la cabeza un poco en serio nos creemos que las redes sociales son un mundo porque te llamas en redes sociales Farmagema y te siguen 80.000 personas y sales a la calle y mi vecina Mari Carmen y es verdad que es mi vecina Mari Carmen que es un amor y que le mando un beso desde aquí está preocupada porque no está perdiendo peso si todos los postres que hace son real food y dices ¿pero qué coño estoy haciendo yo? o sea ¿no vale de nada lo que estoy haciendo? no porque Mari Carmen hace una cosa y la vida es una cosa y lo que pasa en las redes sociales es otra entonces tú pones tu pequeño granito de arena con la mejor intención que puedas con el mayor rigor con la mayor ética con el mayor esfuerzo y luego y siempre sin perder los pies del suelo sabiendo que es un pequeño granito de arena ya está nada más entonces ni te vengas arriba pensando que eres alguien ni te vengas abajo porque un desgraciado te machaque ya está y que lo que portas Mari Carmen me ha gustado mucho que le hayas mandado un saludo desde aquí a tu querida Mari Carmen como si esto fuera la gala de los Goya me ha gustado un beso Mari Carmen un detalle precioso Mari Carmen que nos está subiendo me la iba a llevar me la iba a llevar a la universidad porque es maravillosa me la quería llevar a clase un día y un día me la llevaré porque es realmente maravillosa aprendo tantos le mandamos desde aquí un beso a Mari Carmen todas y todos también me ha gustado mucho que me vienes el Real Food porque ha habido varias preguntas que claramente querían que le desguazases el cuello al señor de la comida Real Food han llegado un par diciendo mira un capote Gema entra yo te lo voy a mencionar por si quieres dejar algún comentario si quieres pasar elegantemente podemos ir a otro tema no, no, no voy a aprovechar lo que hemos hablado de antes de las críticas para decir que no todo el mundo acepta correctamente las críticas cuando estamos hablando de comunicación y una de las personas que peor acepta las críticas en comunicación es Carlos Ríos que lo que hace es en cuanto no me gusta lo que estoy escuchando y no me gusta que me lo está diciendo bloqueo y ya está y por eso hice al principio de este tema de las críticas una diferenciación entre una crítica que aporta una crítica no son críticas son corrección de errores vale 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 pues entonces una crítica tiene que ser una corrección vamos a llamarlo feedback negativo feedback negativo que incluye correcciones y críticas y cagamientos en la madre de quien sea fíjate que yo las correcciones las correcciones de errores sobre Real Food las he hecho en privado fíjate hasta qué punto y aún así la respuesta ha sido bloqueo me estáis no sé qué entonces pues hay que saber aceptar que tampoco creo que sea siempre una corrección de error que puedes tener una crítica a una forma que tienes de haber dicho algo y eso es una crítica no estás corrigiendo estás dando una opinión y también puede puede aportar me acuerdo de un de un comunicador pues bastante importante que puso una frase muy para en mi opinión muy desafortunada cuando falleció una persona que se había dedicado a decir que era muy importante la actitud cuando estás enfermo y no sé qué no sé cuál y puso una frase muy desafortunada y eso pues le puedes decir es que claramente una crítica a esa frase de pues yo creo que aquí has estado desafortunado me parece que esto no es correcto no sé qué es tú eres libre de hacer esa crítica y la otra persona es libre de aceptarla como algo que aporta o no y oye si hay que corregir un error pues se corrige ahí queda eso y ya le mandes el recadito a quien queráis un beso también un besico también voy a aprovechar bueno yo me he quedado ya sin temas para sacarte cosa que es perfecta a mí porque son las ocho menos cuarto así que me da tiempo a preguntar por favor más mira pone aquí Natalia efectivamente las formas en revista el tema vaya que sí estoy de acuerdo no sé si para la F2 o para la asignatura de como es iniciación a la ciudadanía introducción a la ciudadanía como se llama la asignatura esta de los coles iniciación introducción no sé cómo se llama pero pero estoy de acuerdo con Natalia que muchas veces lo que pasa es que la gente es un poco mal educada también pero pero ojo yo me esfuerzo mucho en decir qué le vas a contestar porque tienes que llegar a ese equilibrio de no tener superioridad moral no hablar con condescendencia no hacer una crítica destructiva no sé qué no sé qué o sea yo ahora escribo en redes sociales mucho menos de lo que escribí antes pero ahora pienso pienso mucho más antes de escribir de tú le dirías esto en la calle tú o sea yo a Maricarmen pobre Maricarmen como los te escuchas como los he escuchado un día un saludo a Maricarmen pobrecita yo a Maricarmen le diría esto cuando me hiciera esta pregunta le contestaría de esta manera joder que es tan sencillo que es lo que hablábamos antes de tener razón o ser útil ¿qué es lo que quieres? ganar una discusión esto también yo creo que se nota mucho en familia o en pareja ¿tú qué quieres? ganar la discusión o arreglar un problema ¿no? pues es un poco igual pues hombre es que lo segundo es mucho más difícil y hay que pensárselo mucho más y hay que contener muchos impulsos que te darían de decir anda y vete a tal y no soltar pullitas sino no sé qué sino intentar ¿no? y claro habla uno mucho menos y piensa uno mucho más pero también como están las redes sociales también tiene ese puntito de alimentar a nuestro ego de haber dado un zasca y que te pongan un montón de me gustas ¿no? entonces yo creo que el alimentar ese ego es algo que debemos aprender a contener yo desde aquí así como consejo ético consejo ético simplón retuit con cita solo para decir algo bueno nunca para decir algo malo es así no? así para empezar o sea no hace falta si lo has hecho algo malo si crees que es necesario pues te haces así no hace falta que te vean todos tus amigos y vengan aquí a decir que cuántas razones ¿podemos hacer esto siempre? no todos somos humanos hombre claro pues yo creo que lo hablábamos antes ¿no? o sea yo hay veces que digo pues mira hoy tengo ganas de salseo vamos a comentar un tema polémico porque también desde luego tenemos clarísimo cuáles son los temas polémicos pues la homeopatía bueno por lo menos desde mi lado ¿no? la homeopatía los aditivos no sé qué los antibióticos tal entonces veo algo y digo hay veces que digo que pereza compartir esta información que me van a venir 400 a decirme que la homeopatía y otro día digo bueno venga estoy con fuerzas veo este tema venga pues vamos pa'lante pero que las redes o sea que somos los dueños de nuestras redes sociales las redes sociales no nos poseen en absoluto entonces eso es muy interesante eso que dices también no es obligatorio comentar de todo no pasa nada no pasa nada hay veces que pasa una cosa y no hace falta hay una cosa también que es muy importante es que estoy leyendo aquí a Cimpia diciendo en redes sociales también la opción de ganar la discusión genera más visibilidad que también es muy importante la humildad que tú decías antes y reconocer cuando no has descubierto tu América también esto es una cosa que a los comunicadores científicos a veces les pasa que descubren un tema y bueno voy a hablar de esto que acabo de descubrir está contadísimo esto ya José Luis mira a ver mira a ver si ha habido gente que lleva décadas hablando de este tema ya mira a ver mira a ver mira a ver si hay alguna comunicadora científica que lleva hablando de la desigualdad de género en tu tipo perdóname esto del otro día se me cruzó también así por la cabeza pero es interesante lo que dice Cintia en redes sociales también la opción de ganar discusión genera más visibilidad porque también por ganar visibilidad a veces podemos pasar una línea ética un poco ¿no? un poco dudosilla ¿no? todos hemos visto a gente pues eso comentar temas que no son su tema porque es el tema del día y no tienen ni idea o eso meterse en jardines ¿no? pues el día de la niña y la mujer y todo el mundo de pronto hablando de temas de género o con más o menos fortuna porque es el tema del día y tal ¿no? y yo me preguntaba si tú alguna vez pues eso te has frenado a ti misma o no te has frenado y luego te has arrepentido de decir ¡buah! esto pues eso me van a dar muchos likes que esto siempre da gustito pero luego has dicho me traiciona a mí misma ¿no? que es una cosa que dice mi marido es que me traiciona a mí misma me hace sentirse siempre como ¡ah! no tiene que haber dicho traiciona a mí misma yo me ahora me freno mucho y en pandemia me he frenado menos y tenía que haberme frenado más por ejemplo ahora que reviso algunos artículos previos tuve los santos bemoles de decirle a la gente cómo tenía que sentarse en Navidad si se iba a juntar cómo tenían que sentarse la ropa que tenías o sea cómo tenías que ir vestida al supermercado o sea yo ahora mismo digo pero yo he hecho esto digo pero no me reconozco es que la pandemia nos vino muy mal a todos ¿eh? sí, sí a la cabeza sí, sí me sorprendí a mí misma ya te digo leyéndome en un artículo a ver todo lo que he puesto o sea sigo de acuerdo conmigo por suerte que podía que podían haber sido así ¿eh? pero pero yo dije pero cómo tienes tú los santos bemoles de decirle a alguien si tiene abre la ventana que se laven las manos al entrar pon el gen hidroalcohólico pon aquí no sé qué las mesas no sé cómo el plato no sé qué pero pero comunismo libertad Gemma y tú eres el comunismo claramente claramente no me lo dudes pero sí que es verdad que ha habido pues sobre todo ya te digo en esa época en la que sí que no me he reconocido que he dicho madre mía qué soberbia la tuya ¿no? o sea además hablando desde un punto de vista pues con el con el criterio que yo tenía en ese momento que es el mismo que tengo ahora pero con una soberbia que no se merecía la sociedad y bueno lo de la soberbia es un gran melón desde luego dice Natalia bueno Gemma piensa que igual salvaste alguna vida que la esposa estaba muy chunga eso también es verdad bueno pues también pues ya está pues puede ser pero bueno sí que sí que quería decir que una de las cosas que digo en alimentación es que que algo sea legal no significa que sea ético porque la ética no se legisla y creo que en redes sociales pasa lo mismo o sea que algo sea que algo puedas que puedas poner algo en redes sociales porque sea el día de lo que te salga del pie no significa que sea ético entonces por poder pues hacerlo pues claro que sí como todos hemos hecho algo pero no significa que sea que sea ético y eso hay que pensarlo y hay una práctica que te comentaba el otro día además que ahora me dejo los tweets en borrador antes de contestar durante dos segundos solo dos segundos o sea le doy a borrador o sea le doy a que se quede en el borrador y lo lo analizo o sea lo pongo otra vez y publico la mitad o la mitad de la mitad porque del primer vendaval que me viene porque este es no sé qué y no sé qué al segundo bote digo pero esto realmente voy a aportar algo yo a alguien diciéndole eres un patán no estoy dando la información importante hay gente que necesita saber que es un patán también te digo sí hay gente que sí hay gente que sí oye por eso te digo o sea lo dejo ahí dos segundos y a veces digo pues sí pues sí pues sí pues sí y te vas a ir sabiéndolo pero alguien te lo tenía que decir y voy a ser yo hombre pero es verdad es verdad que bueno pues oye tengo ese segundo filtro y estoy contenta con el filtro y lo voy a seguir teniendo durante un tiempo mío propio queda por si alguien más quiere copiarte la idea que a mí también me parece que pensar un pelín un pelín solo oye a veces te ayuda a tomar mejores decisiones tanto para poner como no poner como poner una cosa o poner otra así que como para leer de nuevo que también me ha pasado varias veces que contesto cuando voy a contestar digo ay madre mía le iba a contestar a no sé qué y resulta que lo que me está diciendo es no sé cuál entonces en esos dos segundos vuelvo a leerlo de arriba y mi comprensión del lector mejora ay que yo creía que era información y era opinión oh dios mío menos mal bueno amigos y amigas ya sí que son menos cinco clavados perfectos si alguien quiere decir algo tiene una idea genial que se ha estado guardando para dejarnos a todos onnubilados en el mismo minuto es su momento cuento con que sí no nadie no muy bien pues creo que lo dejamos aquí es viernes a las ocho de la tarde que muchas gracias y sois muy bonitas esa frase también está me podéis poner piropos a mí y a Gema en el chat los que queráis pero vamos a ir cerrando porque bueno creo que hemos cumplido un poco todos los temas de conversación tanto los que veníamos preparados desde la comisión de ética de la AEC2 como desde los asistentes al debate hemos hablado de todos los temas que teníamos previstos probablemente podríamos haber hablado de muchas otras cosas o más cosas pero bueno esta ha sido la conversación que hemos tenido y muchísimas gracias a todos está grabado lo pondremos en redes y ya hablaremos de la idea de sacar solo el audio por si alguien no quiere tragarse dos horas de nuestras caras que también es una opción y nada pues un placer y nos vemos en la próxima gracias a todos los que estáis ahí mandando saludos y besos y para todos también y gracias a ti Gemma por prestarte a contarnos tus ideas sobre este tema tan poco abstracto pero bueno a todos nos inquieta era opinión todo no información era opinión no en serio millones de gracias de verdad siempre es un gustazo pues si tal tú como maestra de ceremonia tú nos dices nada muchas gracias a todos por haber asistido y que nos vemos en el próximo ya os iremos contando dónde cuándo y con quién poco más pues nada que paséis buen fin de semana saludos a México también Andrea ya